¡Hola! Soy Diego Arias, director de la compañía REA. Estoy presentando la programación de enero-febrero de la Sala Gades. Estaremos con el espectáculo Broken Tango 2.0. Es un espectáculo de tango donde convive la música, la danza y las proyecciones. Los invito a todos a los que vengan. Tenemos 19 artistas en escena, una orquesta, cantantes y bailarines y actores. Es un espectáculo muy completo que cuenta la historia de un burdel de Buenos Aires a principios del siglo pasado, donde se vive el amor, el desamor, la drogadicción, el engaño, el asesinato, y donde tratamos de sacar el tango roto, lo que no es el tango tan conocido y tan de lujo, sino la verdadera esencia y pura y oscura del tango de burdel. Los esperamos todos los sábados y domingos desde el 11 hasta el 16 de febrero a las 20 horas en la Sala Gades. Chim-Fung.